El legislador Carlos Felipe García realizó una gira de campo para revisar las rutas nacionales que recibirán inversiones en Pérez Celedón, un total de 27 proyectos tras la aprobación de un crédito del BCIE. Más de 9.226 millones serán invertidos en las rutas nacionales del cantón de Pérez Celedón. Esto lo logramos a partir de la aprobación del crédito de riesgo inminente en la Asamblea Legislativa, el cual incluye 27 proyectos para nuestro cantón. La Ruta 2 y 335 en el distrito de Páramo recibirá una inversión de 4.985 millones de colones. La Ruta 2 y 2.42 en Rivas tendrán inversiones por 2.728 millones de colones. En Barú, la Ruta 2.43 tendrá una inversión de 585 millones de colones. En Río Nuevo, la Ruta 3.28, 430 millones de colones. La Ruta 2.44 y 3.30 en Pejiballe, 276 millones de colones. Y la Ruta 2 en San Isidro del General, 220 millones de colones. Desde rutas sumamente importantes como lo son la Ruta 2 del Cerro de la Muerte o la Ruta 243, a como rutas nacionales terciarias como la 335 en el distrito de Páramo o la 328 en el distrito de Río Nuevo. Algunos repuntes, por ejemplo, en la Ruta 242 del distrito de Rivas, serán parte de este paquete de 27 proyectos que beneficiarán grandemente a nuestro cantón. La inversión total en estos 27 proyectos supera los 9.225 millones de colones. Uno de los pilares que tengo en mi gestión es conocer que la principal necesidad que tiene la ciudadanía de un cantor rural como lo es Pérez Celedón, en el cual sus 12 distritos dependen de la producción agrícola y el ecoturismo, es mantener los accesos en buen estado. Es por eso que tenemos un compromiso y hoy estamos en una gira de campo con personeros del CONAVI, la unidad ejecutora y la municipalidad de Pérez Celedón visitando estos sitios para así garantizar la ejecución de estos proyectos. Se espera el avance en estos 27 proyectos durante las próximas semanas.